Mientras tanto, de ser favorecida con el voto el próximo 4 de junio, aseguró Alejandra de Moral que la verán en los municipios gobernando con ellos. Me dijo, me verán en el territorio tomando decisiones juntos con el pueblo y para el pueblo. Así lo dijo la candidata de la coalición Va por el Estado de México. Ante miles de simpatizantes y militantes de los partidos de la coalición electoral congregados en el municipio de Coacalco, la banderada del PRI, PAM, PRD y Nueva Alianza, destacó que conoce perfectamente el territorio mexiquense, asegurando que ella es de aquí y asegura que es una bendita región. En el tercer día de campaña, la candidata de la coalición Va por el Estado de México, llamó a las y los mexiquenses a que no se queden con nada, que entreguen su esfuerzo y toda su dedicación. Ante el llamado de la patria que se tiene como mexiquenses, Alejandra de Moral, pidió que sean activistas, no escatimen esfuerzos desde las interacciones en redes sociales, en el toque de puertas, en las reuniones y con ello deben de pedir el voto. Votar por la coalición Va por el Estado de México y votar por Alejandra de Moral, así lo aseguró la candidata. Luego de asegurar que esta elección no es de partidos políticos, aseguró que la elección es de Alejandra Conta Delfina, sobre ello que tiene la capacidad y la experiencia para gobernar y el 4 de junio serán recordados en la historia del país, cuando los mexiquenses valientes detuvieron la destrucción de México desde el Estado de México, asegurando que van a ganar. En el tercer día de campaña, la regidora de Morena, Unice Velásquez, anunció que se suma a la campaña de la coalición PRI-PAN-PRD Nueva Alianza para apoyar de manera incondicional a Alejandra del Moral Vela. Este encuentro también acudieron dirigentes estatales de los partidos políticos de la coalición del PRI-PAN-PRD Nueva Alianza, Erick Sevilla, Anuar Azar, Agustín Barrera y Mario Cervantes, así también como el coordinador de los diputados locales del PRD, Omar Ortega. Y bueno, en este evento se dieron cita militantes de los municipios de Coacalco, Coautitlán, Coyotepec, Apasco, Huehuetoca, Tultitlán, Tepozotlán, Teloyucan, Tultepec, Melcholo Campo, Hueypoxla, Tequisquiac y el caso de Zompango, a quien agradeció a la candidata su apoyo y respaldo en esta campaña, en lo que fue el tercer día de actividades. Soy una mujer que se hizo a ras de tierra, que se hizo en el calor de la batalla. Por eso les anuncio que yo voy a ser una gobernadora de territorio, no de escritorio. No me van a ver en el Palacio de Gobierno en Toluca. Me van a ver aquí, en los municipios, gobernando con ustedes. Tomemos decisiones juntos. Decisiones de Coacalco para Coacalco y así para todos los municipios. Tomando decisiones con el pueblo y para el pueblo. Alejandra tiene una amiga, pero sobre todo tienen una mujer con tamaños como ustedes, que las va a defender, que las va a cuidar y que va a velar por cada una de ustedes. El 4 de junio está a la vista. Estamos en el tercer día de 59 de campaña. No se queden con nada. Entreguen todo su esfuerzo, toda su dedicación.